Usted me cuente esa historia de amor, ¿cómo se conoció con Polillán? ¿Dónde estaba? Ay, Dios. En Sábado Felices. Ah, güey. Él estaba contando chistes y él iba a la final. Ajá. Él iba a la final y entonces se me acercó y me dijo, Doña Fabiola, Doña Fabiola. Doña Fabiola, Doña Fabiola. Hoy día me dice gorda y fue... Doña Fabiola, es que yo traje para la final el tamal de la gorda Fabiola y una vaina enorme. ¿Qué? Y los calzones de la gorda Fabiola, una vaina todavía más enorme. Uy. Y yo le dije, eso no me queda bueno. Y me dijo, no, eso es tira. Y yo hago eso. Me dijo, ¿será que a usted le molesta que yo haga chistes sobre usted? Y le dije, no, de nada, no, mijito. Y ganó. Ay, mamá. Y ganó carro y ganó el derecho de entrar a Sábado Felices y todo. Y el derecho a cama también. Derecho a todo. Sí, eso vino después. Por ahí derecho. Sí, por ahí derecho. Eso vino después y bueno. Pero no, ¿cómo le echó los perros? ¿Y ahí qué pasó? Ahí fue cuando le conocieron. Nos fuimos los mejores amigos del mundo, los mejores compañeros. Y todo eso nos buscábamos para almorzar, estudiábamos juntos los libretos, ta, 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 ta. Y una noche me dijo que si le hacía el chance, que si lo acercaba hasta las 100 con Suba. Entonces yo le acerqué hasta las 100 con Suba porque él iba a Metrópolis. Sí, señor. Y entonces cuando se bajó me dio un beso en la boca. ¿Qué? Es que yo casi se la meto a un poste. ¡Ay, no, no! Y ahí me di cuenta que me gustaba porque ya al día siguiente las maripositas, las pendejadas, ya comencé a arreglarme, ¿no? Toda la cosa y no, ¿no? Ahí comenzó todo, entonces a escondida. A escondida porque nadie podía enterarse porque yo era una mujer separada con dos hijos. Y él era mucho menor que yo. Aparte de su relación laboral. Todo, todo. Entonces nosotros en secreto hasta que yo salí con mi domingo 7. ¡Ay! Una barriga del hijo que ya tiene 22 años. Ajá.